Buenas tardes, nos encanta compartir con ustedes hoy en 1IDEA. Tenemos un tema muy interesante de tip de seguridad al servicio de la productividad. Tiene que ver con los comités del sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo. Equipos de apoyo para la gestión. Entonces, como ya lo hemos hablado en otros momentos, tenemos diferentes tipos de comités, o específicamente vamos a hablar hoy de seguridad vial y el comité de emergencias. Entonces, ¿cuáles son los roles y cuáles son esas responsabilidades que se pueden derivar? Entonces, los roles tienen que ver con, en el tema del comité de emergencias, hace referencia a la gerencia, los gerentes, directores, jefes, responsables de área, dependiendo de la estructura organizacional. Entonces, hablamos de ventas, de producción, de administración, de logística, de personal, de la parte financiera. Deben participar, o les recomendamos de que estas personas que lideran y tienen esa capacidad y poder de decisión, estén participando del COE. Asimismo, como el jefe de brigada, que será la conexión con la brigada como tal, y a transmitir o a bajar la información necesaria para que se tenga la claridad en caso de que se presente alguna situación y, pues lo más importante, en todo el proceso preventivo que se tenga planeado. La persona responsable, un delegado de compras, responsable de la seguridad física, y así como el área o las personas encargadas de la calidad, la parte ambiental y la parte de seguridad y sanidad en el trabajo. Ahora, por el otro lado, tenemos el Comité de Seguridad Vial. Entonces, allí el Plan Estratégico de Seguridad Vial está basado o está encabezado por la alta gerencia, por ende, el gerente debe ser parte de este comité, así como los responsables de mantenimiento, el responsable de personal, de recurso humano, los responsables de la logística o la operación y que tengan alguna relación o que manejen o administren todo el tema de los vehículos o conductores. Y, obviamente, el personal o los responsables o áreas de calidad, ambiente y seguridad. Adicionalmente a esto, pues tenemos unas funciones. Entonces, si nosotros miramos el COE, entramos a mirar de que cuando estamos hablando de emergencias hablamos de tres momentos, de antes, durante y después. Entonces, si estamos hablando de antes, de esa fase de planeación, esa fase preventiva, estamos hablando de que ser unos encargados, el COE debe ser el encargado de realizar esa planeación y ese diseño del plan de preparación y respuesta ante emergencias, así como realizar la identificación de amenazas y el análisis de la vulnerabilidad. También establecer esos planes de acción para poder mejorar y fortalecer esas capacidades organizacionales frente a una posible situación. Y, pues, obviamente, todo el enfoque preventivo. Y asegurar los recursos que sean necesarios para la implementación del plan. Así también como planear y promover estas prácticas y simulacros que son fundamentales y necesarias para poder validar que lo que se tiene planeado efectivamente se puede realizar o si hay falencias. Ahora, durante la emergencia, llegar al punto o al puesto de mando unificado, al PMU. Revisar la información muy rápidamente para poder tomar las decisiones, dar orden de evacuación parcial o total dependiendo de las condiciones y dependiendo de esos niveles de alerta que hayamos establecido, definido. También evaluar esas necesidades de solicitar apoyo externo, bien sea de grupos de apoyo o de entes externos. Solicitar o autorizar, más bien, el ingresar a áreas de acceso restringido de intervención si se requiere y asignar y autorizar el uso de los recursos para atender la emergencia. Ahora, después de la emergencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si estamos, terminó la emergencia, pero estamos en el lugar, tenemos que entrar a determinar muy rápidamente qué ocurrió con las personas, si todos evacuaron o no evacuaron y poder tomar las medidas o las acciones necesarias para rescatar en caso de que sea necesario en coordinación con esos coordinadores de evacuación. Revisar la evaluación de los daños, autorizar el restablecimiento de las operaciones y de los equipos y medidas de emergencia que se utilizaron. Se tomarán las acciones para la investigación y realizar las reclamaciones necesarias en cuanto al tema de seguros. Evaluación de la emergencia para identificar qué generó la emergencia y pues definir los planes para evitar su repetición y pues obviamente implementar el plan de continuidad del negocio. Ahora, por el otro lado, tenemos el Comité de Seguridad Vial. Entonces, en el Comité de Seguridad Vial, recordemos de que se busca es definir la visión, los objetivos y el alcance de ese plan estratégico de seguridad vial de la empresa. Ahora, ¿cuáles son esas funciones básicas? Planear, diseñar y medir las acciones del plan. Asignar los recursos, realizar seguimiento al plan de seguridad, investigar los accidentes de tránsito y realizar el seguimiento a los planes de acción. Designar, definir, programar y gestionar todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha y en funcionamiento del plan estratégico. analizar los resultados que se estén obteniendo, identificar esos factores de riesgo que se puedan llegar a presentar en los diferentes pilares y de alguna manera también determinar cuáles son las necesidades de formación que se requieran. También se debe considerar la adopción de estándares o de normas, procedimientos en el tema de seguridad. Avaluar los requerimientos o la oferta disponible frente a los proveedores y los prestadores de servicio para tomar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias. Programar los tiempos, organizar todo el proceso de formación, determinar las acciones de las auditorías viales que se puedan generar y se tengan establecidas. Establecer, promover el tema de las campañas, implementar campañas de sensibilización y concientización, realizar seguimiento a esos cronogramas de actividades que se tienen establecidos y elaborar los informes para poder adelantar digamos las medidas preventivas de acuerdo a los planes establecidos, mirando cuál ha sido la transformación en esa cultura, en esos hábitos, en ese comportamiento, esas conductas, esas condiciones de seguridad vial. Ahora, si nosotros miramos la vigencia o periodo, entonces no lo tenemos tan definido en el tema de la parte de emergencias, pero lo que es claro y es importante es que debe ser permanente, porque no sabemos en qué momento se puede presentar una emergencia. Ahora, el de seguridad vial, estamos hablando que por un periodo de dos años y eso nos permitirá evaluar también pues el resultado del plan estratégico como tal. Entonces, allí se pueden tomar decisiones de hacer algún tipo de cambio. Ahora, las sesiones o reuniones que se puedan realizar, no están determinadas o definidas exactamente con una periodicidad, sin embargo, se recomienda que se haga de manera mensual o que se establezca un cronograma para que se realicen estas reuniones y se puedan realizar los seguimientos y todo dependerá de la madurez de la organización, de ese sistema de gestión que tenga la organización y de manera extraordinaria pues si se llega a presentar alguna situación en los dos casos. En seguridad vial, pues ya dentro de, una vez conformado del comité, ellos determinarán la periodicidad. Se recomienda que sea mensual si estamos en una etapa incipiente y con un periodo máximo trimestral si los resultados nos permiten, digamos, darnos ese punto o esos espacios de tiempo porque hemos tenido unos buenos resultados. Entonces, nos encanta compartir con ustedes en este aspecto, en estos elementos y definitivamente en el poder de uno idea es la seguridad al servicio de la productividad. Éxitos, bendiciones y se cuiden.